¿Cuál es el diagnóstico de la enfermedad de las trompas con esterosalpingografía? No, normalmente es asintomático totalmente y es un diagnóstico que hacemos mediante ecografía o cuando confirmamos la enfermedad de las trompas con una esterosalpingografía a veces se evidencia en ese momento, pero no da síntomas. Gracias por ver el video.